Buenos días, agradecer inmensamente a la prensa por estar aquí para difundir este mensaje que está lleno de sentimientos y de lágrimas porque con él, con la decisión que estoy tomando en este momento estoy abandonando 28 años de militancia política y esto así porque he venido posponiendo estas declaraciones desde la escogencia del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana después de una profunda reflexión junto a mi equipo de trabajo hemos decidido renunciar irrevocablemente a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana a su Comité Central a la Subsecretaría de Seguridad Social y a la presidencia del Comité Intermedios Matías Ramón Mella G1 cargo que ocupo hasta estos momentos esta decisión está tomada después de una reflexión y hechos que han venido transcurriendo en la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana que nos conllevan a esta situación uno es que con el inicio del Congreso vidó Medina teníamos la esperanza de que la base del PLD todos los organismos del PLD fueran renovados ¿y qué pasó? allí se tomaron tres medidas y las tres fueron en beneficio del Comité Político una se escogieron nuevos estatutos que lo escogió el mismo Comité Político y una comisión pequeña que se había escogido dos se renovó al Comité Central entre comillas porque lo que hizo fue que se ratificó al Comité Central existente con el único objetivo de que escogiera al Comité Político y digo entre comillas se escogiera porque todos ustedes saben lo que pasó en la escogencia del Comité Político ahora bien ese Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana transcurrido su escogencia separó automáticamente el Congreso vidó Medina y quedaron entonces sin renovación las direcciones municipales provinciales los comités intermedios y los comités de bases abandonando al partido a su suerte totalmente el rol confuso y desorganizado que se le ha trazado al cuerpo legislativo aquí en la Cámara de Diputados donde se nos autoriza a votar por todo tipo de préstamo o por todo tipo de fideicomiso sin importar las consecuencias que tendrá eso ante la sociedad eso ha hecho que nosotros hoy tomemos esta decisión ese Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que se ha nucleado en un club de amigos ricos que no busca otra cosa que protegerse entre sí no está haciendo absolutamente nada para que el Partido de la Liberación Dominicana se convierta en una opción de futuro en las próximas elecciones ese Comité Político vuelvo y repito convertido en un club de amigos ricos hoy está haciendo que miles de personas estén tomando decisiones junto a mí hoy se encuentra la regidora Gualquíria Medina el miembro del Comité Central Ramón de los Santos así como 11 presidentes de Comité Intermedio y en dos días que se ha filtrado esta información tenemos más de 700 presidentes de Comité de Basque que han llegado hasta mi oficina a presentar su renuncia nosotros a partir de este momento estaremos en un proceso de reflexión de todo el ambiente político y ustedes entonces tendrán nueva información cuando hayamos tomado una decisión de Comité